Hola, ¿qué tal amigos? Hablemos un poco de fútbol. ¿Cómo no vamos a hablar del clásico? De lo que se viene, el juego entre América y el cuadro atlético nacional. El cuadro atlético nacional y América en el Atanasio. Partido bravo. Partido bravo porque se viene en condiciones de igualdad por lado y lado. Dos equipos que llevan varios juegos sin ganar. Estoy hablando de tres juegos. Tres partidos. Y porque así fuera uno el primero y el otro el último. Esto es un partido de esos bravos. De esos de mano a mano, de darse garrote que nadie quiere perder. Nacional una nómina prácticamente completa y América sí tiene una baja sensible. La de Carlos Darwin Quintero. Este es un jugador muy importante para el cuadro escarlata. Un jugador que marca diferencia que a raíz de la impotencia que se sintió en el juego anterior frente a Águilas, no es normal en él. Se aceleró. Como no le colocaron un compañero como Iago Falca y fue un error del profesor Guimarães, a él le tocó solo enfrentarse al mundo y entró en desespero. Y en ese desespero tenga Rogelio González y no está en el partido que él había manifestado que quería jugar. En el partido frente al cuadro Atlético Nacional. Ahora, muchos dirán no mide nada este juego porque simplemente los puntos te acercan a la clasificación. Pero pilas, que América lleva varios juegos sin poder dar un golpe de autoridad frente a equipos grandes. Se lo dio al Junior. Empató con el Cali. Pero se necesita que en esta ocasión frente al cuadro Atlético Nacional sin Carlos Darwin Quintero, el cuadro escarlata va allí presente credenciales. Muestre de qué está hecho. Repito, si América no consigue un resultado positivo que serían los tres puntos, un empate para mí es bueno, tampoco es el acaboso, tampoco es la crisis, tampoco es un drama, tampoco es un problema, tampoco es para armar un pedo, pero sí inquieta porque hace rato el cuadro escarlata en esas reiterativas paras de 15 días descanso que porque aplazaron, que porque cuando América retorna no retorna bien. Y el cuadro Atlético Nacional tampoco es que con Autori esté jugando maravillas, esté llenando la retina, todo el mundo sienta, pero está consiguiendo los resultados. Empata, aunque viene de perder con el Junior de Barranquilla, que es un golpe, es un totazo, pero los dos necesitan y lo importante de este juego, aparte de lo histórico, de la rencilla, porque no es histórico, de la gran historia, América Nacional, sino histórico, por lo que ya sabemos, porque en los años 80 América metía un billete para traer lo mejor, Nacional metió un billete para traer lo mejor y tropeles entre carteles fueron los que armaron toda la película de los famosos clásicos. Aquí no hay clásico de ningún otro lado, clásico de tropel, pero bueno, es el que tiene mayor cantidad de gente, tanto nacional como América y por ahí millonarios. Por eso es el partido más atractivo, por la cantidad de señores que tiene el cuadro Atlético Nacional y los que tiene América de Cali, aparte del famoso tropel. Llegó el momento entonces de que Nacional con Autori pueda pintar cara y jugar mejor, pero América con Alessandro Guimaraes vuelve a alcanzar una curva que lo lleve a pensar en algo mejor. Golpe de Autoridad de América donde se consigan los puntos allá. No sé, no lo veo bien. Carlos Darwin inyecta muchísimo al plantel. Ahora, va a estar Iago, seguramente Adrián, Facundo y no sé si Cristian Barrios. Se necesita mayor concentración en el sector defensivo porque ellos tienen jugadores por individualidad determinantes. Y ahí hay un punto fundamental en el cuadro Atlético Nacional. Más que colectivo, es lo individual. Y América, es lo que inquieta, ha dejado un poco al lado lo colectivo, lo que estábamos aplaudiendo, el toco aquí, toco aquí, me encuentro y me desbarco para que me llegue y ahora parece ser que se está extrañando contra el mundo a través de las individualidades. Pendiente porque mañana voy a hacer el kilo a kilo. Dos cositas, la primera, no olviden que el 30 de abril tendremos el encuentro de Vallecaucanos en el Clásico América Deportivo Cali en Las Caleñitas en Fort Lauderdale. Ustedes tienen que reclamar las boletas, escríbanme a los que quieran ir. No hay costo pero vamos a llenar ese lugar. 250 invitados para vernos el partido y después armar una fiesta con timbalero, maracas, de todo. Lo segundo, se viene el taller internacional para hinchas. Inscríbanse porque va a ser espectacular. Va a ser un taller y además hay un regalo para que se inscriban. Regalo bárbaro sobre todo para los que están acá en el exterior, en España, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, donde estén. Y lo tercero, si quieres que tu logo y tu marca aparezcan los 120 segundos del Gato, en el show del Gato, escríbeme. Un abrazo para todos.